¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y esta vez estamos con el cuarto episodio de la serie Terra Noob y en este caso hoy, en este episodio vamos a ir a la mina a buscar materiales, aunque también me gustaría ir a explorar lo que es la superficie y meternos en lo que es en alguna minita natural, como lo puede ser esta de acá adelante o como lo puede ser en donde me había quedado atorado la otra vez, ahí pero es que ir a ese bioma de corrupción, créanme que es bastante peligroso y menos sin tener armadura, me hubiese gustado que hubiera habido pirámide aquí pero no hay, ¿saben? y pues probablemente sigamos bajando por aquí a ver qué encontramos, porque, bueno, vamos a ir a esa mina natural y a ver qué podemos encontrar allá, sé que no debería ir de noche porque es decir, ya como verán, es bastante peligroso uy, 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 ya no vas a empezar, ya iba a morir, uy, 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 qué, 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 qué mal augurio es eso impresionante, así que, bueno, lo bueno es que ya está amaneciendo, o sea, justo, ¿saben? justo así que, bueno, vamos a irnos hacia acá y vamos a tratar de explorar un poquito más voy a llevar la antorcha porque todavía está algo oscuro y así ustedes también pueden ver bien y yo también, o sea, ese slime me acaba de saltar, yo lo acabo de esquivar, impresionante vamos a movernos hacia acá y creo que es en esta zona aquí, efectivamente en esta zona aquí y vamos a entrar, a ver si es que podemos encontrar algo interesante uy, 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 si es que, es que muero perfecto, perfecto, esto es, digamos, con una mini mina lo que me interese de buscar es platino y sé que aquí a esta altura es muy difícil de encontrar platinos lo sé, soy consciente, de hecho voy a sacar una antorchita y vamos a ir picando por aquí, pues a ver si es que podemos encontrar algunos materiales interesantes como les digo, platino sería fantástico, sería fenomenal de no encontrar aquí en poco tiempo regreso a lo que es mi mina y voy a intentar bajar aunque seguramente al intentar bajar muera chorrocientas mil veces, como en episodios anteriores así que bueno, vamos a picar aquí y a ver que podemos encontrar por cierto, por cierto, por cierto algo que se me ha vuelto a subir supuestamente el episodio anterior, es decir el tercer episodio lo tuvieron que haber visto el lunes no sé si lo llegaron a ver lunes hoy es viernes y bueno, todavía me falta por subir lo que es un video de FIFA que en teoría no sé si vayan a ver hoy o el sábado y el segundo episodio de la serie de la serie, de la serie, ¿saben? es que es que, es que la bendita R de la serie seguramente lo subo hasta el domingo o eso es más o menos como yo lo veo entonces, el tercer episodio no sé si lo vayan a ver uy, 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 platinito uy, platinito impresionante como me brillaron los ojos impresionante creo que con esto ya nos podría dar para hacernos el pico y ya empezar a minar un poquito más rápido, ¿saben? bueno, entonces seguramente este episodio no sé si lo vayan a ver lunes o martes bueno, este episodio no el tercero y este cuarto no sé si lo vayan a ver el jueves o viernes creo si es que no tengo que subir otro video ¿saben? porque es decir como les digo quiero subir otro de FIFA pero ese tampoco sé o sea, es decir yo de verdad tengo la peor calendarización del bendito mundo o sea, es decir yo subo cuando puedo y cuando quiero ¿saben? o sea, es decir sobre todo cuando puedo ¿saben? así que bueno vamos a picar todo esto y creo que ya con esto ya me debería dar para hacerme lo que es el pico y me gustaría hacerme el pico porque es bastante pesadito estar mineando aquí y no tener pico ¿saben? no tener pico bueno ok bendito slime lárgate y nos vamos a ir directamente a casa para hacernos lo que es el piquito este de platino creo yo les digo entre el de platino y el de oro creo que son digamos los mejorcitos que hay porque este que es el de tuxteno 50% de potencia de pico y este 59% evidentemente es mejor este perdón ahora lo que vamos a hacer es unos cuantos lingotitos de platino que ya en teoría debería de darme para hacer algunos perfecto y también vamos a hacer lo que es el otro que es hierro perfecto solamente me da para hacer dos y vamos a sacar los que tenemos aquí almacenados que deberían ser un total de nueve donde están donde están en el cofre perfecto y ya con esto en teoría en teoría vuelvo a repetir me debería de dar para hacer el pico efectivamente pico de platino 59% de potencia de pico y el otro pico ya lo podemos guardar ok perfecto y ya con eso ya tenemos espada y pico de platino nos faltaría hacernos la armadura que nos vendría bastante fenomenal y que va a ser que va a ser que va a ser vamos a depositarnos esto depositamos esto depositamos esto ya no caben ya no caben no sabes decir tengo tengo todo el cofre lleno de porquería así que bueno no me da buena intención esa mina de allá así que nos vamos a ir a esa mina de allá y vamos a tratar de encontrar alguna cosita interesante que también para acá abajo creo que es mina saben bueno vamos a ir allá donde estábamos que creo que era mejor lugar y vamos a estrenar nuestro poderoso pico de platino ya tenemos y con esto ya podemos ser muy felices muy contentos que les digo también hay un hay un truquito en lo que es terraria móvil y esto sí que es cierto que vendría bien hacerlo puedes obtener un digamos una herramienta que es del uy casi me mato casi me mato de una manera impresionante aquí no me había venido si saben creo que hasta aquí no me había bajado donde están las antorchitas bueno antorchas no voy a utilizar estas que pues como casi no las utilizo perfecto no si hasta aquí había bajado saben bueno vamos vamos a bajar aquí voy a tirar una de estas para que haya iluminación mientras sigo picando saben hay un truquito para obtener una herramienta muy útil la verdad de hecho de las mejores que hay antes digamos antes de entrar al hard mode ok esto en pc no se puede hacer solamente en versión móvil y lo que sí no sé si es que sea real o bueno más bien si sigue estando o no saben el hecho es que puedes conseguir el drags o el taladro pico este digamos el mejor que hay digamos el que obtienes combinando los tres taladros base lo puedes obtener directamente ya saben bueno directamente ya no lo que necesito es obtener lo que es una llave de estas de cofres del inframundo y después irme al inframundo a buscar cofres como un desgraciado saben dentro de uno de estos cofres hay la posibilidad de que te toque digamos el drags este o el es que no no sé cómo se llama su nombre en español sinceramente entonces tienes esa pequeña probabilidad de que te toque pues el digamos el taladro este y créanme que eso eso viene fenomenal porque es decir con eso picas a una velocidad impresionante pero bueno para eso se necesita Frank el mercader ha llegado bueno aunque haya llegado no tengo creo suficiente money en el banco donde está creo que es aquí no es aquí en la mochila tengo 26 y 50 saben y la mayoría de cosas buenas se necesita oro ok no estoy viendo nada por aquí debería de seguir picando para abajo y estoy oyendo a mis perros ladrar a los desgraciados y ahí ha llegado la enfermera perfecto la enfermera que igual si nos si podemos la vamos a tratar de conquistar eso no se puede solamente me lo estoy inventando pero pues bueno para darle un poquito de vidilla a la serie vamos a imaginar que vamos a tratar de ligarnos a la enfermera y ya está saben vamos a imaginarlo pues ok vamos a ir aquí abajo ya estoy viendo un esqueleto y estoy viendo algo azulito que brilla también estoy viendo algo de platino o plata no sé si si sea eso creo que es platino saben estoy oyendo a mis perros ladrar y quiere que cada que ladran me ponen de un nervio impresionante impresionante saben tenemos esto que es tuxteno perfecto y lo que es esto que es platino esto si es platino perfecto muy bien y que que ah también creo que aquí en estas en estas cosas creo que podemos tener la posibilidad de encontrar lo que es una espada especial una espada especial que nos vendría bastante fenomenal pero que evidentemente de aquí a aquí la encontremos o sea va a ser impresionante el tiempo que puede pasar incluso ya podrán podríamos tener hasta armas mejores necesito picar ese mineral de acá arriba necesito picarlo necesito picarlo porque creo que es platino y me vendría bastante fenomenal para intentar hacernos alguna otra digamos alguna pieza de la armadura que nos falte que creo que lo más económico no sé sean las botas o el casco pero bueno saben algo algo que me proteja vendría bastante fenomenal vamos a picar también este hierro acá estoy viendo tuxteno aunque el tuxteno no recuerdo si servía para algo más o sea es decir no recuerdo pero por si las moscas lo voy a picar saben porque a lo mejor el tuxteno después me sirve para algún crafteo especial o algo ok ok muérete monciélago perfecto entonces no me quiero arriesgar y pues vamos a picar todos los materiales que vayamos encontrando esperamos también encontrar algún cofrecito porque en los cofrecitos te pueden tocar algunas armas interesantes o algunos accesorios también interesantes que de hecho de accesorios es tan interesante también encontrar lo que son las garras de momento para podernos aferrar a las paredes sería fantástico también evidentemente me gustaría encontrar lo que es el el de este para hacer el doble salto pero creo que ese solamente se encuentra en lo que cago en su suerte asquerosa ok 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 esqueletito esqueletito otro esqueletito otro esqueletito y el murciélago y el slime o sea es decir cuando se ponen todos los enemigos de acuerdo te intentan matar pero de una manera impresionante vamos a picar este tuxteno aquí abajo y esperamos no morir esperamos no morir o por lo menos si muero que ya sea digamos con los bolsillos llenos saben con los bolsillos llenos de momento tenemos tuxteno que a las muy malas pues si no me hago una armadura de tuxteno o algo saben porque si que la voy a necesitar en un futuro como les digo quiero ya ir directamente a lo a lo grande saben al platino o al oro entonces si se puede tener de una vez sin estar gastando otros materiales y eso tener una armadura decente pues yo muy feliz y muy contento tenemos aquí una de estas ollitas que también vamos a romper porque también te pueden tocar moneditas de oro y sería bastante bueno no puedo subir o sea los slime negros no se ven pero nada saben pero impresionante que no se vea nada bueno vamos a seguir picando para acá porque estoy viendo mucho azul saben estoy viendo mucho azul que es de o sea esto no se si sea bioma o que sea pero se ve bastante curioso como digamos brilla esto azul no se si esto de hecho se pueda llevar a la superficie saben o sea es decir sé que por ejemplo hay semillas de césped de los biomas pero no sé si te puedas llevar o sea si hay semillas de este como mini bioma de las cuevas porque sería interesante tener césped de este brillante ahí arriba sería impresionante porque imagínense durante la noche se vería muy muy genial vamos a ver aplicar esto a ver si es que nos da la semilla o algo nos da este champiñón brillante que no sé si a lo mejor con esto ya valdría o sea el simple hecho de colocarlo ya empiece a spawnear lo que es de este césped ok vamos a tirar una antorchita por aquí para poder ver mejor ok ok te acabo de ver les digo el slime negro no sé pero nada saben o sea no es por discriminar pero es que no se ve nada saben ok vamos a colocar esto creo que incluso sonó peor lo que yo dije que como había sonado en mi cabeza saben vamos a picar todo esto vamos a picar todo esto también sí que es cierto que podría obtener algunas armas y algunas cosillas interesantes creo que sí saben voy a picar esto y voy a picar lo que es las gemas estas de acá arriba y vamos a ir a probar esto ok estoy viendo que algo brilló mucho ahí es uno de estos ¿cómo se llama? no sé si es zombie minero o esqueleto minero o algo así y estoy viendo una cueva saben bueno no es cueva no es cueva no es cueva retiro lo dicho voy a intentar picar así para poder ya una vez picado hacer un pequeño huequito para yo poder brincar saben picamos esto picamos esto picamos esto picamos esto y voy a hacer el huequito más o menos por aquí así y perfecto ya puedo brincar aquí y ya con eso ya podemos picar todo esto que es amatista que también nos viene fenomada como vuelvo a repetir pues para hacer estos bastones para utilizar el maná y si es que el bendito esqueleto este me deja en paz vamos a tratar de obtener un arma bastante interesante me cago en me cago en bendito este ¿cómo se llama? en el musgo este no sé cómo se llama limo 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 o musgo creo que es lo mismo pero bueno vamos a colocar bueno vamos a destruir todo esto y con esto nos vamos a ir 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 vamos que si nos vamos nos vamos a ir en cualquiera de la dirección de las costas porque ahí vamos a poder encontrar objetos interesantes el cofre este lo tengo lleno de porquería ¿saben? vamos a ver qué cosas podemos ir acumulando de aquí adentro podemos depositar esto no podemos depositar esto esto tampoco esto tampoco esto tampoco hay muchas cosas que no puedo depositar aunque como no las voy a perder pues me las puedo llevar así que bueno vamos a tratar de irnos moviendo hacia acá y esperar esperar que no no me mate ningún enemigo también que se regenere mi vida porque es decir o creo que esto solamente creo que se regenera mi vida no si se va regenerando yo pensé que solamente se regenera con lo que es un amuleto especial que hay bueno un amuleto accesorio perfecto vamos a seguir caminando por aquí y sirve de que también vamos a ir juntando algunas estrellitas de estas para si en un futuro para si en un futuro pues como les digo subirnos el mana o en me cago en frutisima suerte hijo de superversa suerte vamos de aquí vamos de aquí porque este este digamos este bioma es muy peligroso y todavía es lo que me falta por recorrer impresionante 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 la suerte que voy a tener y ahí viene el desgraciado este ahí viene el desgraciado este uy 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 no 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 lo maté lo maté menos mal menos mal que lo maté menos mal que lo maté Y aquí vienen chorrocientos mil enemigos más A intentar hacer, a matarme ¿Saben? Uy, 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 aquí estoy En una zona peligrosa Como vuelvo a repetir, este bioma es muy Peligroso y más de noche ¿Saben? Es que también soy un retraso mental Es que encima tocó el bioma en los dos lados No recuerdo si toca en los dos lados Siempre, pero No sé, se me hace un poco extraño Ok, vamos a Perfecto, perfecto, perfecto Creo que vamos, creo que vamos Genomenal, ¿saben? Vamos bien, voy a tirar Esta cosita aquí así, perfecto Bueno, una bien y otra mal Uy, 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 la estrellita Esta, la estrellita, la estrellita Esta, perfecto, lo bueno es que tenemos Lo que es la espada de platino, entonces nos viene Fenomenal para intentar Matar a los enemigos Ok, ok, ahora tengo que hacer un Salto de fin, perfecto, muy bien Muy bien, aquí esto Lo recuerdo de otros episodios Anteriores Ok, vamos a intentar Vamos a intentar sobrevivir Por lo menos, ¿saben? Eso, eso quiero Ok, perfecto Estamos de momento fenomenal Estamos bastante bien Solamente quiero salir de este idioma Y ya me voy a sentir más tranquilo Más a gusto Más contento Más feliz Más bien Uy, perfecto Perfecto, muy bien Ahora El problemita viene con la mazmorra Debo de recordar que no debo de saltar Porque si no muero, ¿saben? Debo de recordarlo, ¿ok? Seguramente no lo voy a recordar Ni muera Me está metiendo una cueva Me está metiendo una cueva Impresionante A ver, aquí, aquí Aquí como lo hice para saltar Así, bueno Perfecto Y vamos a intentar subir aquí Lo único malo de esto Y sí que me gustaría tenerlo Digamos, del hard mode Incluso más que el jodido Drax este Me gustaría tener las alas ¿Saben? Me gustaría tener las alas Que sería algo Algo Uy, uy, uy El daño que me hago El daño que me hago De las maneras más absurdas posibles Perfecto Esto es planeo Esto es planeo Si no me atravieso Con un bendito slime Perfecto Eh, a donde vamos Es hacia lo que es la playa También ahí creo que Puedo encontrar un aldeano El cual me va a dar misiones Eh, que de momento Sinceramente no No les voy a hacer caso A no hacer Bueno Es que las Digamos, las he intentado hacer Pero como que Que no las entiendo, ¿saben? Así que Si lo encontramos ahí Y vemos que Digamos, ahí está Eh Vamos Eh, ustedes quiero que me digan En los comentarios Eh, que se necesita Para cumplir esa misión Y pues yo intentarla hacer Eh, si es que puedo ¿Saben? Porque creo que Te pedía como que Si que derrotar A ciertos enemigos En distintas zonas especiales Y esto Pero bueno Eh, vamos a continuar Por aquí Eh, la mazmorra Esta quedará muy lejos O O O Que saben Porque es decir Ya ya como que Como que he caminado mucho Para Para que Que no parezca La bendita mazmorra ¿Saben? Eh Por favor Por favor Creo que si estaba Hacia acá ¿Saben? Creo que si estaba Hacia acá Si, está aquí Adelante Está de escasos 300 metros Más o menos Bueno, menos Vamos a saltar aquí Perfecto Y vamos a intentar Subir aquí No debo de saltar 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 Perfecto Más o menos me acorde Y Eh Permítame Un microsegundo No puede ser No puede ser Me cago en su En su Asquerosísima suerte O sea Es decir Es que Es que Es que El bendito El bendito Duende Explorador Es que Es que Es impresionante Es que Es impresionante Y encima Aquí fue donde Morirlo otra vez O sea El bendito Ese duende Me quería Empujar al vacío ¿Saben? Es que Es que Es un desgraciado Es un desgraciado No merece vivir Aquí está Aquí está La día No estoy Perfecto Gracias por saber Supongo Serías un Un gran súbdito Ayudante Es decir El desgraciado Este Me quiere utilizar De súbdito Aullante ¿Saben? Aullante Como mis perros Voy a sacar Lo que es esta También aquí Aparecen tiburones Por favor Por favor Encuentra 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 Un bendito Cofrecito Un bendito Cofrecito Un bendito Una orca Una orca Una orca Encima Encima una orca Esto Esto Y Tenemos la espadita Aquí No puede ser No puede ser No puede ser Como me morí Ahogado Ay No puede ser Bueno Voy a revisar El tiempo de grabación Porque creo que Ya tenemos Pues bastante Voy a ver Cuantos aliados Se han mudado Aquí De momento Tenemos Este Digamos Al primero Al guía Tenemos Este Tenemos Este Y tenemos A lo que es La futura Señora De MDR Saben Así que bueno Que nos cuentan Debo hablar en serio Con Cole Cuantas veces crees Que puedes venir Cuantas Que dice Cuantas veces crees Que puedes venir En una semana Con quemaduras De lava graves Bueno No se que diga Pero Pues ahí La vamos a tener Saben Así que bueno Espero les haya gustado No Espero les haya gustado No Voy a revisar El tiempo Porque es decir A lo mejor Llevamos menos tiempo Más tiempo Lo que se Saben Pues bueno Llevamos en este momento 21 minutos aproximadamente Más o menos Creo que llevo el cálculo De tiempo perfecto Pero Si que es cierto Que entre pausas Que he hecho Y al principio Y eso Pues bueno Aunque quede el video De media hora Vamos a intentar Ir otra vez Al bioma Del mar Para intentar Obtener alguna cosita En los cobres Porque en los cobres Podemos obtener Alguna arma mejor Alguna arma interesante Entonces Si que vendría bien Ir directamente A ese bioma Y Pues como ven Ya tenemos las aletas Las cuales nos permiten nadar Y creo que con eso Podemos evitar ahogarnos Siempre y cuando Nos encontremos Con ¿Cómo se llama? Uy 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 Despacio Despacio Me cago en todo O sea Es decir Aquí aquí Como le hice Para no morir ¿Saben? No recuerdo Como le hice Para no hacerme daño La primera vez que vine Espero que nos esté haciendo De noche Esperemos Perfecto Vamos a intentar Pincar esto Muy bien Muy bien Muy bien Joder Superversa suerte Ahora para subir esto Ahora para subir esto Lo que me va a costar Ay No puede ser 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 Uff Lo bueno es que el slime No me puede hacer nada ahí Perfecto Vamos a alargarnos de aquí Y vamos a intentar llegar Hacia el bioma del mar ¿Saben? Que igual me va a costar Un montón Pero bueno Esperemos Esperemos No morir Ok Perfecto 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 Que eres un imbécil Eres un imbécil Retrasado mental No sé Como me puede caer aquí De la manera más absurda posible ¿Saben? Es decir Quiero simplemente llegar al bioma del mar Y tratar de obtener cosas Porque ahí sí que es cierto Que Por ejemplo El riesgo más grande Es ahogarte Ya que los enemigos Por lo menos yo así como lo veo No son como que muy 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 poderosos ¿Saben? O eso creo Igual ahora me mata un pez Raro ¿Saben? Un pez Un pez de esos Un pez volador ¿Saben? Un pez volador me mata Y ahí entonces sí que Sí que se ve en la risa ¿Saben? Ok Perfecto Ya salimos del bioma peligroso Y vamos a intentar salir de aquí Lo más pronto posible Y llegar al bioma de la playa Para así poder Ser muy felices Aquí recuerdo que Tenía que subirme aquí así Y brincar Me cago en todo Y brincar A ver A ver A ver A ver Vamos a intentarnos Para futuros retornos A este bioma Vamos a poner unas caleritas De lodo Y ya está ¿Saben? Y ya está Vamos a continuar por aquí Y vamos a A cruzar todo este bioma De hielo Había una zona aquí En la cual me había hecho Mucho daño Mucho Mucho daño Y me vuelvo a hacer daño Porque soy un retrasado mental O sea Es decir O sea Entre más digo Que me voy a hacer daño Más daño me hago ¿Saben? O sea Es impresionante Ok Ok Es decir Quiero llegar al Bendito bioma de la O sea Aquí hay otra cueva Que después vendré O sea Seguramente en el siguiente episodio O dependiendo de De lo que ustedes me digan Puede que vengamos A lo que es este bioma de hielo A tratar de buscar Pues Algunos materiales Y otras cositas Sobre todo explorarlo ¿Saben? Porque como les digo Este juego Es mucho de estar haciendo esto Estar explorando constantemente Estar metiéndonos a lugares extraños También es mucho de estar en cuevas Y minear Y en cuevas Pues tratar de no morir De no morir Es decir Es decir Es que Estos benditos slime Yo creo que los slimes Y Que otro Que otro mob puede O sea Es que Es que hay De estos mobs enemigos Que Que Tocan la moral Pero impresionante ¿Saben? Oye Aquí estoy viendo Unos jarrones raros Bueno Son cositas que me llevo extra Y Vamos a tratar de llegar O que quiero llegar Antes de que se haga de noche Porque si no Se va a hacer de noche Y después voy a estar Muy jodidísimo ¿Saben? Perfecto Creo que ya no falta mucho Para llegar a donde está Lo que es la mazmorra O eso espero ¿Saben? Porque es decir Que yo quiero llegar Antes de que se haga de noche Y no ver nada ¿Saben? Porque es decir Va a llegar un momento En que no se vea nada Y entonces Ahí si me voy a joder mucho Perfecto Perfecto O sea Es decir Es que es impresionante Muy bien Creo que ya la mazmorra Está por aquí enfrente O sea Es decir Simplemente quiero llegar Evidentemente Que no me empujo Otro bendito duende De estos Troll ¿Saben? Bendito este duende Que me intentó Tirar al vacío El desgraciado Que ahí estoy viendo Uno abajo Perfecto Vamos a subir Y vamos esta vez A colocar bloquecitos Para no morir ¿Saben? Para no morir No morir Vamos a hacernos esto Incluso nos podríamos Hacer unas escaleras Así bastante interesantes 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 Perfecto Ok Ok Colócate 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 Perfecto Muy bien Muy bien De momento Nos están quedando fenomenales Estas escaleras Muy muy derechitas Uy 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 Casi me tiró Aunque creo que aquí ya Digamos es menos probable Que me mate Y entre más siga bajando Va a ser menos probable Que me mate Evidentemente Y ya no tengo más materiales Así que bueno Y aquí bajamos Voy a matar este slime Perfecto Y ya estamos nuevamente En el bioma de playa Tu slime Te mueres o no Sabéis Vamos a tratar de bajar Vamos a intentar bajar Vamos a intentar bajar Perfecto Perfecto Y Vamos a ir tirando Vamos a ir tirando De estas Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Perfecto Ok Aquí creo que estaba El primer cofrecito este Que ya Ya Digamos Acabo de Digamos Ya recogí Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Acabo de encontrar otro cofre Acabo de encontrar otro cofre Acabo de encontrar otro cofre Perfecto Bajamos Y esperemos que aquí esté El respirador este Que me va a permitir Estar más tiempo Debajo del agua Efectivamente Vamos a cogerlo Esto 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 Y esto Ahorita todo esto Nos va a servir Incluso El consumable De este respirador Este respirador No sé si se puede colocar Es para equiparse O no No creo que simplemente Llevándolo encima Ya con esto Ya debería de De sobrar Para poder Movernos Digamos para tener Respiración Debajo del agua Vamos a ir colocando Lo que es esto Esto Bastantes de estas Para que se pueda ver Y vamos a abrir Lo que es este cofre Tenemos más aletas De estas Que en un futuro Quizás las podamos vender A los aldeanos Que ya tenemos ahí Perfecto Vamos a ir recogiendo Todo 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 Debería de haber En alguno de estos cofres Un Como tridente Como tridente O algo que nos pueda permitir Usarlo de arma Debería de haber Pero bueno Si no hay Lo que vamos a hacer Uy perfecto Uy Este ya es el último cofre A ver si nos Uy atentos Botas de flotación Enérgico equipable Otorga la habilidad De caminar sobre el agua O sea Impresionante Y ya no tengo Más espacio Vamos a depositar Cosas que no utilice Esto Esto Y Pi 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 Que otra cosa Podemos dejar Pues de momento Creo que Nada más Podemos combinar Creo que estas y estas Y estas Las podemos depositar También Y nos llevamos Lo que son Las botas de flotación La cuerda Poción de recuperación Esta otra poción Y estas También las podemos llevar Perfecto Muy bien Ah pero necesito Un espacio extra Si lo tengo Voy a picar Voy a picar Lo que es Estos Me cago Suerte asquerosa Perfecto No lo puedo picar No lo puedo picar Me cago en su Suerte asquerosa No sé Ni que acabo de hacer Por favor Suee 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 Uy 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 Que estoy viendo ahí Es una nube O sea Menos malo Es decir Con las botas A pesar Digamos De que puedo Caminar Encima del agua Puedo bajar Ah que había depositado Todo Había depositado Todo Es que De verdad Soy un bendito Gen impresionante Bueno vamos a tirar Cosas que no voy a ocupar Aquí Tiro esto Y tiro esto Y vamos a recoger Ya simplemente El slime Y voy a llevarme Todos estos cofrecitos Que en un futuro Me van a servir Me van a servir Si no me matan Las benditas menduzas Estas Lárguense de aquí Lárguense de aquí Que necesito Necesito picar No puede ser No puede ser Es que Es que Es que De verdad De verdad De verdad Pero como Les gusta O sea Como les gusta Como les gusta Como les gusta Uy 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 Perfecto Necesito Necesito tirar Otra torchita Por aquí abajo Otra de estas Y voy a intentar bajar Y matar A las benditas De estas Como se llaman A las benditas menduzas Porque Uy Que bien Ya no están Ya no están Ya no están Ya no están De aprovechar Pero Pero por qué Por qué Por qué no Es que es impresionante Es que es impresionante O sea Uy perfecto 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 Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí O no O sí O no Voy a subir Voy a subir Voy a subir Porque si no me quedo sin oxígeno Y entonces sí voy a estar Pero jodísimo Saben Volvemos a bajar Volvemos a bajar Volvemos a bajar Uy adiós Adiós medusas Adiós medusas Otro Otro cofresito Rápido 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 Otro 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 Rápido 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 Perfecto Es decir Si me puedo llevar Todos los cofres Sería fantásticamente Fenomenal Ahí estoy viendo Unas burbujas Bastante extrañas Y las burbujas Son las que voy a empezar A soltar en poco tiempo Perfecto Muy bien Y volvemos a bajar Había unas burbujitas Aquí bastante extrañas Bastante interesantes Las cuales Uy 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 La bendita orquesa La bendita orquesa Bueno al menos Ya llevo unos cofres En cuanto recojo Todos estos cofres Voy a terminar el episodio Que seguramente Vaya durado más Pero bueno Quería ya Venir a explorar Esta zona No encontré El bendito tridente este Que nos hubiera venido Fenomenal Bloque de arena Bloque de arena Pero no encuentro más Es que las medusas Son unas desgraciadas Saben Es que las medusas No se pueden estar Quietecitas un momento Saben Bueno Aquí lo voy a dejar Espero les haya gustado Vean todo lo que Encontramos ahí abajo Por lo menos Llevamos cuatro cofres Que ya los podemos ir Colocando en nuestra zona De cofres Díganme como Rayos le hago Para poderles cambiar El nombre O si es que se puede Saben Si no se puede Pues ya animo Saben Así que bueno Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós